En algunas zonas del país avanza con lentitud la construcción de los campamentos para la concentración de guerrilleros de las FARC. El senador Jorge Iván Ospina, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, visitó una de las regiones y comprobó el atraso de las obras. El senador visitó la zona de preagrupamiento en la vereda La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Allí se instalaron cerca de 250 guerrilleros del bloque Alfonso Cano de las FARC. Los subversivos aún están en las montañas porque, según el senador Ospina, la zona campamentaria no está adecuada para la concentración de los guerrilleros. No ha adelantado las labores básicas de saneamiento, de acueducto, de tener baterías sanitarias, de tener dormitorios. Realmente no hay nada. Uno podría decir que esta zona puede haber adelantado entre un 4 y un 5 por ciento de las obras. Y expresó la dificultad para llevar alimentos a los guerrilleros. El sistema para el abastecimiento de alimentos es errado. Traen la carne desde los supermercados de Popayán y Cali cuando pueden comprarle el ganado a los miembros de las veredas. Compran los productos agrícolas en las tiendas cuando pudiesen comprar a los campesinos, las gallinas, los pollos, los cerdos. El senador le pidió al gobierno nacional que cuanto antes copie con fuerza pública las zonas dejadas por las FARC para no permitir la entrada de otros grupos guerrilleros y vaquina a la zona. El Estado tiene que crear un momento especial para que interinstitucionalmente ingrese a esas zonas. Salió el frente 30 de las FARC estaba en Buenaventura. El Estado debe ingresar y copar el espacio. Esa es una tarea indelegable del Estado colombiano que no puede postergar más. Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Ospina llevará este debate a la plenaria del Senado para que cuanto antes se den las condiciones para que los guerrilleros dejen las armas. Gracias.